La despedida, la despedida Paula, se acabó el día, la despedida Ay, pasó a mi perna cabeza a 1 hora de mañana Ay, ahora puedo curtir Hello Kiki, hello Kiki La despedida, despedida Hello, hello Kiki Brasil Brasil Perú, carajo Perú, carajo Se acabó el día Se acabó... Eh, la despedida, la despedida Yo la escucho a tu madre Qué bien que salga paladra No vamos Vamos, vamos Vamos Se acabó nuestro día En New York Deja su promo por esa elaborada ¡Oh! ¡Mira, no lo he venido! ¡No, no lo he venido! ¡No, no lo he comprado! ¡No, no lo he comprado! ¡Sí, sí! ¡Nos vamos a New York otra vez! ¡Vamos a ir, ir! ¡Dormir! ¡Estamos regresando! ¡Estamos regresando! ¿Será que vamos a la picape de vuelta? ¡Acazamos! 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 ¡Se acabó el día! ¡Acazita! Tomás, nos tiramos la pera pues, ¿no? ¡Cállate que mi mamá no ha pagado mil dólares porque me tiré la pera! ¡Oh! ¡Tiramos la pera! ¡La pera está bien tirada! ¡Sí, todo loco! ¡Vale la pena otra vez! ¡Mañana seremos empleados de Travel Plaza! ¿Tú crees? ¡No sé, weón! ¡Es la incógnita! ¡Mañana tenemos que luchar nuestro puesto otra vez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Si por favor! ¿Quiénes no irá a Belmar? ¡Hay algún deje! ¿¿Por qué no puedo irnos? ¡No! 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 ¡Nos! 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 Pala, solo falta todo el despedida Pala, paga pilao Pala, algo es el despedida ¡Hora, hola! Este despedida ¡Hora, chico! ¡Chao! ¡Horren! ¡Oye, asilo ahí atrás! ¡Asilo, hermano!